El acta de la sesión número 9 y 10 se encuentran aprobadas por no haber sido objeto de observaciones y el acta número 11 queda a disposición de las señoras y los señores diputados y le ofrezco la palabra para que dé lectura a la cuenta de nuestra secretaria. Se han recibido los siguientes documentos. Oficio de su Excelencia al Presidente de la República, mediante el cual hace presente la urgencia simple para el despacho del proyecto que modifica el Código Penal para aplicar al hurto o robo de bienes e insumos destinados a la producción agrícola y ganadera, la pena de delito de abigiato. Correo del Presidente del Consejo Decano a las Facultades de Agronomía del Consejo Rectores de las Universidades del CRUCH, por el cual hace llegar observaciones a la comercialización, denominación y etiquetado de la leche, productos lácteos o derivados de la leche. Aportes realizados por las Facultades de Agronomía de las Universidades Católicas de Chile, Católica del Paraíso y de la Universidad de Concepción. Carta del Instituto de Ingenieros de Chile, por el cual hace llegar un informe de la Comisión de Aguas e Ingenieros de Chile, con objeto de que sea un aporte en la discusión que se realizará en el Congreso a la modificación del Código de Aguas. Solicitud de audiencia a través del Sistema de Ley de Lobby de la Cámara de Diputados, del señor Octavio Oltra, del Consorcio Lechero, quien desea abordar detalles del proyecto de ley sobre etiquetadora leche, y de la Sociedad Procesadora de Leche del Sur, S.A., para presentar proyectos de Prolesur para el desarrollo lácteo local. Por último, no, eso es todo sobre la cuenta. ¿Sí? Sí. En relación a la cuenta, ofrezco la palabra. En relación a la cuenta, diputado Júrgensen. Gracias, Presidenta. Con respecto a una solicitud que se menciona hace un momento al señor Oltra, yo no sé si los otros colegas también tuvieron reuniones con ellos, yo por lo menos tuve una reunión con ellos, ya no son, solamente saber si alguno de los otros colegas también lo ha tenido, pues en ese sentido no tendría por qué hacerse una nueva reunión, perdón, del Consorcio Lechero, del Consorcio Lechero, don Iván. Ah, ¿sobre etiquetado? Sí, claro. ¿Recibido? Yo lo recibí en mi oficina distrital, entonces la pregunta era si los otros colegas también han tenido reuniones con ellos para tratar lo mismo, me parece que no tiene sentido una nueva reunión con ellos acá. Eso, Presidenta, muchas gracias. Ellos estuvieron en la sesión, sí, 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 estuvieron acá. Ahora si tienen alguna otra, podíamos escribirle, que ya estamos en cierre de procesos de audiencia, pero que con mucho gusto que pudieran entregar todas las observaciones, que a lo mejor en forma complementaria quisieran hacer a su exposición cuando estuvieran acá en el Congreso. ¿Les parece? Sí. Acordado entonces enviar ese oficio al señor Oltra. Ofrezco la palabra en relación a la cuenta. ¿Puntos varios? ¿Puntos varios? Diputado Iván Flores. Presidenta, solamente para insistir sobre una solicitud que ya llegó y se tomó el acuerdo en la sesión pasada para poder recibir en algún momento en que la discusión del proyecto etiquetado a la leche nos dé ese espacio a los profesionales de aprobosque, específicamente a través de don Herbert Schibert, que han estado solicitando que sean escuchados ellos respecto a lo que se está discutiendo en el Senado, porque en algún momento va a venir acá. Ya se aprobó la semana pasada y estaban pidiendo un espacio. ¿Pero de qué tema? Esto es sobre Voce Nativo. Ah, ya. Un día lunes y poder resumir ahí o escucharlos ahí un día lunes, ¿no es cierto? Los vamos a programar entonces para poder hacer una sesión el día lunes en Santiago y recibimos a todos los invitados que están esperando y que no lo hemos podido hacer por el tema legislativo. A ver, varias sugerencias, recordar que hemos enviado, el Ejecutivo tiene que enviarlo además por convenio a la Organización Mundial de Comercio cuando existe alguna modificación legal, reglamentaria en relación, ¿no es cierto?, por ejemplo a los etiquetados. El día 25 llegarían las observaciones de la Organización Mundial de Comercio en relación a lo que estamos haciendo, de lo que estamos legislando en relación al tema de la leche. Si les parece, el día 31 empezaríamos ya la discusión en particular con las indicaciones del Ejecutivo, con las indicaciones de la Organización Mundial de Comercio y con las indicaciones de los diputados y diputadas. ¿Les parece entonces el 31 en sus carpetas ya tienen algún comparado en relación a algunas de las observaciones que hicieron las universidades y en relación también a las indicaciones que han llegado de parte de los diputados y las diputadas de la Comisión? Muy bien. ¿Les parece entonces? El 31 comenzaríamos con la discusión en particular. A ver, nosotros teníamos el último plazo de indicaciones, lo hicimos para la semana pasada. ¿Querrían ustedes abrir el plazo de indicaciones para los diputados nuevamente? Para aquellos que no pudieron ingresar. ¿Sí? Ok. Entonces, hasta el 26 de junio, cosa de tener todos los comparados, el 31. ¿Me parece? ¿Sí? Muy bien. El 31 de julio comenzamos la discusión en particular del proyecto de los etiquetados en la leche. Muy bien. Vamos a hacer pasar entonces, según lo que nos corresponde, la orden del día. Vamos a iniciar el proyecto de ley, la discusión del proyecto de ley del Servicio Agrícola y Ganadero, boletín 11.637-01, de origen de un mensaje presidencial. Vamos a hacer pasar a los invitados. ¡Gracias! Retomamos, diputadas, diputados, a las visitas, a las visitas, a los asesores. Vamos a pedir silencio. A ver, primero quiero agradecer, ¿no es cierto?, la presencia. ¿Tienes lo que están? Los que han llegado hoy día, ¿no? Bueno, vamos a comenzar la discusión del proyecto de ley que fortalece el servicio agrícola y ganadero, el boletín 11.637-01, de origen de mensaje presidencial, el primer trámite constitucional y primero reglamentario. Yo quisiera solo decir que este fue un proyecto de ley que fue bastante, con mucho trabajo, que tuvo un origen, ¿no es cierto?, yo diría hace bastante tiempo atrás, con complicaciones con los funcionarios, y que después de bastante trabajo se llegó a un acuerdo y que se envía este mensaje. Nosotros hemos estado permanentemente en contacto con las organizaciones de funcionarios, no solo del SAC, sino de la mayoría de los servicios públicos, como corresponde también a la Comisión de Agricultura. Y para ver el contexto, cómo se dio esta discusión y cuáles fueron las conclusiones que hoy día están plasmadas en este boletín, queremos ofrecerle la palabra, ¿no es cierto?, a los funcionarios del SAC que hoy día vienen, ¿no es cierto?, a poder contarnos y a relatarnos un poco de historia, pero también del proyecto, y agradecerle sin duda al Ministro que esté hoy día acá, también para exponernos sobre el parecer del proyecto de ley, que además es tan fundamental, cómo fortalecemos la labor del SAC, con la experiencia, ¿no es cierto?, que tiene usted en relación a la fruticultura y lo que tiene que ver con el cuidado, el fito y sodio sanitario de este patrimonio que para nosotros es tan importante. Así que le ofrecemos la palabra y bienvenida y bienvenidos a todos los funcionarios del Servicio Agrícola y Ganadero. Mi nombre es Claudio Banda, yo soy el presidente de la Asociación de Funcionarios del Servicio Agrícola y Ganadero y vengo acompañado con los directivos nacionales, más representantes de los presidentes de los directorios regionales de la Quinta, Sexta y Metropolitana, por la cercanía al Congreso. Ya nos gustaría haber traído a todo el país, pero lo cierto es que estamos trayendo a los más cercanos. También lo importante de esto, para que ustedes sepan, en el directorio nacional del APSAC, se encuentra aquí el vicepresidente Sergio Salas, que es de Arica, es un técnico de Arica. Nos encontramos con el tesorero, que es nuestro senior de Administración y Finanzas del Departamento de las Personas del SAC Central, pero también tenemos a Jaime Bustamante, que es de Magallanes. Y tenemos a Patricio Luna, que es técnico de Ovalle. O sea, el directorio, tenemos a una mujer destacada, nuestra Gloria Quilaleo, que es dirigente nacional. Somos una organización diversa, que tiene distintos pensamientos, pero estamos todos unidos por el fortalecimiento institucional del SAC. Y eso es lo que vamos a presentar ahora. Permítanos, yo le agradezco la presencia del ministro, es muy importante que esté aquí en la comisión. La comisión ha sido muy receptiva con las observaciones del APSAC durante mucho tiempo, y nosotros nos sentimos en casa cuando nos invitan. Queremos decirle que nosotros queríamos traer tres temas, pero ustedes nos dirán si podemos tomar los tres temas o uno, porque el primer tema que es el que nos trae y nos convoca es el cumplimiento de los compromisos gubernamentales, nueva planta del SAC y honorarios permanentes a la contrata. Ese primer tema es un paquete de acuerdo gubernamental que lo vamos a detallar. El segundo tema que nos interesa que conozca la comisión más el ministro tiene que ver el impacto en el SAC de las rebajas presupuestarias gubernamentales, el decreto 90 y su efecto en la función pública. Y el tercero, en el SAC estamos sufriendo acciones antigrimiales de parte de la Dirección Nacional del SAC, que es importante que conozcan también. Entonces, vamos por el punto que nos convoca, que es el fortalecimiento de la función fiscalizadora. El gobierno se propuso fortalecer al SAC por su nivel estratégico en el sistema exportador de protección fito y zoosanitaria y la protección de los recursos naturales. Y aquí nosotros tuvimos una mesa de negociación con el gobierno que es una mesa de más de seis años. O sea, negociamos con el gobierno de Piñera 1, negociamos con Bachelet 2, y pretendemos seguir sentados a la mesa con la autoridad en este gobierno porque ha sido una dinámica de que en conjunto fortalecemos al SAC. Y en este tema tocamos, en esa mesa negociadora, nueva planta al SAC, tocamos el protocolo de honorario a la contrata con mejoramiento y el uso de contratación de código del trabajo como transición y no permanentes. Y aquí firmamos dos en dos protocolos el año 2017, perdón, uno el 2017, el 13 de septiembre del 2017, firmamos también en enero del 2018 el adendo del protocolo anterior que oficializa los acuerdos y como tercer documento que tenemos en congruencia con el gobierno es el mensaje presidencial para ley de planta. ¿Por qué hablamos de estos tres documentos? Porque son la forma de dar operatividad al acuerdo global de fortalecimiento institucional del SAC. La planta es una gran pilar de fortalecimiento, pero no es el único. ¿Quiénes tuvieron la mesa negociadora que duró más de un año y medio? Estuvo la DIPRES. Entre paréntesis, ya hemos tenido reuniones con la nueva DIPRES y tiene clarito, en definitiva, estos temas. Todos los cálculos que vamos a decir como resultados finales fueron hechos por técnicos de la DIPRES, que siguen hoy día en la DIPRES, que son funcionarios de planta de la DIPRES. Entonces, es un diseño del Estado chileno para el SAC. También estuvo el Ministerio de Agricultura, representado por su jefe de gabinete, sentado todo el tiempo en la mesa negociadora. Estuvo la Dirección Nacional del SAC y nosotros los de APSAC, los dirigentes de APSAC. Y respecto a la nueva planta del SAC, se inicia un proceso de humanización en donde esta nueva planta permite el aumento de cargos de planta en todos los estamentos. Permítanme recordarles que la planta del SAC del año 1994 hoy día son 1.200 cupos, de los cuales están llenados 80 cupos. Y además, hoy día somos más de 3.300 funcionarios de planta y contrata, más 1.500 funcionarios de códigos del trabajo, con lo cual el universo de funcionarios públicos en el SAC somos más de 4.300 funcionarios. Luego, la planta histórica del SAC nos da abasto a este nuevo SAC. Y queremos decir que hemos logrado que esta nueva planta permita las promociones, o sea, no solamente que ingresemos a la planta, sino que también en el ingreso haya un mejoramiento de grado por concurso en esta planta. Para ello, se designaron una cantidad de dinero que va a dar abasto a la demanda que tenemos hoy día de grados. Quiero dejar claro que nosotros calculamos cuánto el SAC le debe en grado a los funcionarios por sus años en el SAC, y la cantidad que negociamos es mucho menor a lo que nos deben. Nosotros flexibilizamos la demanda en función del acuerdo. Esta es una planta barata si la comparan con otras plantas. Eso quiero señalar. Y el tercer punto es que también esta planta nos permite mejorar la relación planta-contrata, y aumentar el número de cargos directivos, que es lo que al SAC también le interesa. Nosotros, si eso fortalece la institución, también estamos de acuerdo. ¿Cuántos son los cargos que, los cupos que se establecen en esta nueva planta? Son 3.000 nuevos cupos potenciales, ¿ya? Con lo cual, siendo 4.300 aproximadamente en el universo, nos parece una correlación planta-contrata que es de derecho a fortalecimiento a la función pública SAC. ¿Qué le solicitamos a la Comisión de Agricultura? Y esto es lo más importante para nosotros, que ustedes los diputados puedan hacerle un seguimiento a esto. Lo primero que queremos, y que no va en el proyecto y queremos que se agregue, es que los actuales funcionarios de planta ingresen a la planta con un grado adicional a su grado actual. Porque el proyecto dice que pasa a ese espejo. Nosotros, son 80 funcionarios, nuestros funcionarios más antiguos, merecen un reconocimiento explícito en este nuevo proyecto de planta. Ellos ya están en planta. ¿Qué es lo que ganan con la nueva planta hoy día? Nada. Nosotros, como asociación, les pedimos que vaya un nuevo articulado en la nueva ley, que les reconozca automáticamente un nuevo grado. Se lo merecen. Nosotros queremos reconocer la antigüedad como un mérito. Y estos funcionarios merecen. No es una gran cantidad de dinero, y es del mismo dinero que está destinado desde el principio a esta planta. Y la segunda que le pedimos a la Comisión de Agricultura, y es muy importante para nosotros, les voy a leerlo y voy a explicarlo. Durante la implementación del proyecto, que se incorporen las condiciones de los decretos fuerza ley en el mismo proyecto. ¿Por qué queremos esto? Lo queremos porque el diseño negociador que se ha hecho con Hacienda, el diseño de todo el paquete de mejoramiento, tanto de la planta como los códigos del trabajo transformados en contrata, que voy a explicar más adelante, es un diseño completo que está asociado uno con el otro, y está diseñado para empezar el 2019. Si no hacemos los decretos fuerza ley dentro de la ley, vamos a tener el diseño pateado más de un año y medio posterior a todo el proceso, y todo el cálculo que se había establecido y comprometido por el gobierno se atrasa. Esa es una solicitud que le estamos pidiendo a la comisión, vamos a traer para ello cuando discutamos en detalle las temáticas de cómo lo queremos hacer, pero nos parece súper relevante que no atrasemos la implementación de la planta de acuerdo al diseño original acordado con el gobierno. Nosotros, y permítanme que reconozcan que nosotros hemos perdido los hechos siete meses. O sea, todos estos siete meses que ya hemos estado trabajando en esta planta, hoy día no hemos avanzado nada, y debíamos haber tenido ya acordado el proyecto ley para empezar a discutir el DFL, y hoy día está todo atrasado, y todas las expectativas de los funcionarios de planta, contrato y código están esperando. Por eso estamos pidiendo esta segunda situación. Respecto a los honorarios de la contrata, señor ministro, yo estoy encantado que esté usted acá, principalmente tiene que ver con que en el SAC estábamos trabajando con subcontratos llamados honorarios en funciones estratégicas de certificación y de fiscalización. Y este era un grupo importante de funcionarios invisibilizados. Los honorarios eran casi personas de segunda categoría en el SAC. Nosotros como gremio hemos decidido hace ya más de cuatro años a tratar de visibilizarlo, y los resultados están aquí. Nosotros en el acuerdo, y permítanme decirles que Hacienda abrió la discusión, porque vio que no era una discusión solo para los funcionarios de planta y contrata, sino que también estábamos pensando en los menos beneficiados del SAC, y por eso incluyó esta discusión. Y ahí se acordó en los protocolos que el personal honorario que cumple funciones permanentes pudiera ir a la contrata. El gobierno en distintas partes se ha comprometido de llevarlo a la contrata, pero con la ley de presupuesto que generó el bruto a bruto, desenmascaró los malos sueldos del SAC. Y nuestros funcionarios que debiesen haber estado pagados a grado SAC, evidenciamos con el bruto a bruto que estaban mal pagados. Y la diferencia vale más de 27 mil millones para llevarlo a grado SAC. Y el acuerdo, Hacienda logró disponer de 12 mil 500 millones para mejorarlo un poco, hacerlo alcanzar. Nosotros entendemos, para muchos en el SAC, esta es una mala negociación. Nosotros estamos viendo más que el vaso medio vacío, estamos viendo el vaso medio lleno. Creemos que 12 mil 500 millones es más que cero. Y Hacienda también ve que hay una necesidad de mejorar estos sueldos que históricamente estaban mal pagados, por eso el programa de llevarlo a la contrata es un programa súper relevante que está no en la ley, sino que en protocolos que Hacienda debe cumplir. Entonces, el protocolo dice, los honorarios pasan a código del trabajo como un estándar temporal para pasar a contrata y año a año, al nivel de la planta, eliminar su grado más inferior y automáticamente hacer subir a estos contratos de malos grados a buenos grados. Me explico, un profesional SAC entra hoy día en grado 13. Un honorario que va a la contrata hoy día, un profesional ingresa en 18. Es así la diferencia. Y el 2015, 2014, 2013, 2012 ingresó en 13. Automáticamente. Solo por la ley de presupuesto que establece el bruto a bruto, genera este diferencial. Entonces, como cuesta muy caro, Hacienda se puso con una cantidad de dinero para ir mejorando este diferencial. Y nosotros aceptamos esa oferta. Nosotros queremos decirle que el código del trabajo que hoy día entró este año masivamente al SAC para mejorar a los honorarios como una transición, el protocolo lo establece claramente como una transición. No queremos que el código del trabajo se quede en el SAC. Queremos ser funcionarios de planta y contrata. El código, de hecho, nuestra ley orgánica dice que el código es un elemento de transición y queremos que así se respete. En esto, ¿qué le estamos pidiendo para este elemento de traspaso de honorario a la contrata a la Comisión de Agricultura? Que la Comisión de Agricultura asegure que la partida presupuestaria para el cumplimiento del año 2 del protocolo, o sea, el 2019, vaya en la Ley de Presupuestos 2019, porque si no va, el protocolo no tiene una efectividad en los hechos y está calculado por Hacienda cuánto corresponde que vaya. O sea, no hay que hacer ningún cálculo. Los técnicos de Hacienda tienen los cálculos ya evaluados y están calificados persona por persona. Con esto, el técnico o el profesional ex honorario, hoy día Código del Trabajo, va a saber que va a tener una contrata y va a saber que va a ir subiendo de grado, no llegar a los grados SAC porque la plata no alcanza, pero sí va a avanzar en este grado malo que lo obligó la Ley de Presupuestos 2016, al establecer la obligatoriedad del bruto a bruto. ¿Cuánta plata está comprometida? Está comprometida para traspasos 12.000 millones, para mejoramiento de grado 1.200 millones, para los costos del mejoramiento de los grados en la planta, solo para la planta hay 2.300 millones, no es una planta cara, y el costo total son 15.000 millones para el fortalecimiento institucional del SAC. Esos son los costos que los protocolos en total firmados por Hacienda están señalando que debe, esto no es para gastarse en el año 1, es para gastarse en el transcurso de la implementación de todo el programa que dura al menos 4 años. Entonces tampoco es que estamos pidiendo 15.000 millones para ahora, sino que cuando esté funcionando todo el sistema en régimen son 15.000 millones. Entonces, nosotros le pedimos a la Comisión de Agricultura que por favor nos dé los espacios para poder ir mejorando el proyecto de ley, que podamos ir avanzando en los decretos de fuerza de ley dentro del proyecto, que podamos asegurar los presupuestos, la ley de presupuesto para los honorarios, para que tengan una clara señal de cómo va a mejorar su norte. Esto es lo que estamos pidiendo en estos temas. Yo voy a hacer rápidamente dos puntos adicionales, porque queremos que ustedes sepan que hemos sido, y disculpe señor ministro que lo moleste, porque necesito que escuche esto, porque se lo dijimos, nos llamaron a una reunión con el subsecretario de Hacienda la semana pasada, y con el jefe de gabinete del ministro de Hacienda, y le hemos señalado lo mismo que le vamos a señalar al ministro hoy día, la rebaja presupuestaria implementada por este gobierno, más el decreto 90, ha dañado al SAC. No somos un servicio que anda por las carreteras modernas de Chile, andamos por los caminos rurales de Chile, andamos viendo la producción agrícola, forestal, y de exportación y la protección de los recursos naturales. Esto no está en las urbes, ni está en las grandes carreteras. Entonces, todos nuestros viáticos, nuestras horas, han sido tocadas. Ha disminuido los tiempos de fiscalización, han disminuido las acciones comprometidas, hay pagos de viáticos pendientes, porque el funcionario, el jefe le dice, no tengo viático para pagarte para la acción que requiere viático oficialmente. Hay un riesgo de cumplimiento de los PMG, y yo quiero decir aquí muy certeramente que los PMG son un chantaje a los funcionarios públicos, porque como si no cumplo el PMG, no recibo el bono de PMG, y como tengo que cumplirlo y no hay viático, voy a tener que hacerlo sin viático. Entonces, el jefe te dice, bueno, no lo hagáis, lo que no cumplir no vaya a tener. Entonces, discúlpenme, ¿qué es primero o qué es segundo? No tengo el recurso, no puedo hacer la actividad. Entonces, hoy día estamos siendo chantajeados para hacer los cumplimientos de los PMG, sin los recursos requeridos. No hay recursos asegurados para el año en curso de actividades programadas, y peor de todo, aprobadas en la ley de presupuesto 2018. O sea, pasó por aquí la ley de presupuesto, se aprobó un presupuesto, y hoy día no tenemos para hacer las acciones. Y yo quiero decirle algo que tengo que recordarle a esta comisión de lo que ocurrió en el gobierno de Piñera 1. Se cayó el mercado de la carne europea. El SAC no hizo todo lo que tenía que hacer. Vinieron los europeos, revisaron los protocolos, no se cumplieron, cerraron el mercado. ¿Cuántos mercados vamos a tener que se van a cerrar productos que no estamos haciendo la pega como corresponde? Esa es una gran pregunta que esta comisión debe hacerse. No es algo que nosotros estemos diciendo un fantasma que recorre Europa. Este fantasma estuvo aquí y se cayó el mercado de la carne europea en Piñera 1. Revisen lo que ocurrió. Respecto al decreto 90, somos un servicio público territorializado. Nuestra principal acción es rural. Tenemos, el decreto 90 afectó a aeropuertos en donde atiende el SAC, puertos donde atiende el SAC, controles fronterizos quedaron sin viáticos. ¿Cómo se llama? Y una cantidad inconmensurable de oficinas territoriales que no tienen viáticos para hacer la función. El funcionario hoy día debe volver a la oficina, disminuyendo el tiempo de acción en terreno. ¿Quién se hace responsable de eso? Entregamos a Hacienda, y la vamos a dejar aquí una minuta, con las consecuencias en el SAC del decreto 90. Se la vamos a pasar, señora presidenta de la Comisión de Agricultura, porque deben saber todo lo que nos ha dañado el decreto 90. Después, por favor, la Comisión de Agricultura proteja el presupuesto del SAC y la función pública del SAC. ¿Cuál es nuestra decisión respecto a este problema? Ojo, no vamos a trabajar gratis. De hecho, les informamos que estamos planificando un paro nacional de celulares personales de funcionarios del servicio agrícola y ganadero. Porque toda la acción comunicacional hoy día la hacemos mediante nuestros, la pagamos los funcionarios públicos. Teníamos una red extraordinaria de comunicaciones por radio. Se desmanteló completa. ¿Por qué? Porque hoy día hay celulares. Y el asunto es que ¿quién paga el celular? ¿Lo paga el servicio? No. De hecho, Hacienda tuvo la patudez de decirnos que teníamos demasiado celular institucional, siendo que tenemos una cantidad que todavía no resuelve lo que efectivamente ocupa el SAC. Los funcionarios ocupan su celular para hacer la función pública. También no aceptaremos el chantaje de los PMG. Y lo más claro, señor ministro, es que nosotros no vamos a esconderle a los mercados internacionales las fallas que estamos teniendo en el sistema de control de exportaciones ni de fiscalización de la función SAC. Si hay que decirle que la pega se está haciendo mal, lo vamos a hacer. Obviamente no lo van a hacer el gobierno. Nosotros somos los funcionarios públicos y tenemos que proteger la zoos, fitosanidad y los recursos naturales. Y si no tenemos los recursos para hacerlo, le vamos a informar a todo aquel que tenga que merecer lo que no estamos haciendo. Y además, si esto se pone más dramático, evaluaremos movilizaciones para defender nuestros derechos. No vamos a pagar de nuestro bolsillo la función pública. El tercer punto que queremos decirle a los diputados es sobre las acciones antigremiales de directivos del SAC. Nosotros no somos simpáticos. Somos un gremio que defiende los derechos de los trabajadores. No somos quienes trabajan para la autoridad. Y a la autoridad le incomodamos. Y discúlpenme el rol que nos corresponde a nosotros. Discúlpenme, diputada, le dejo copia del informe por el decreto 90. Ah, discúlpenme, eso también va a ser corchete. Nosotros no somos un gremio simpático, pero porque efectivamente, de hecho en la vida privada somos todos re simpáticos, pero en términos de rol que nos corresponde, nos corresponde efectivamente decir lo que no corresponde hacer en el servicio público. Y lo que pasa es que hoy día el SAC está criminalizando la acción gremial de los directivos APSAC. ¿Por qué? Porque, disculpen, se sienten ofendidos y ya está iniciando sumario por acoso laboral. Estamos diciendo qué cosas no están haciendo las autoridades y están utilizando el acoso laboral como instrumento para poder investigar la acción gremial. Como que si yo actuara, no yo porque a mí no me está, espero que no me estén investigando, pero como si uno como dirigente estuviera haciendo una acción de acoso laboral como funcionario en mi oficina. Y resulta lo que estamos haciendo es haciendo denuncias en Contraloría, estamos pidiendo por ley de transparencia, estamos insistiendo en ley del odio, ocupando los instrumentos para poder, estamos, los periodistas nos preguntan, estamos diciendo a la prensa lo que opinamos, y resulta que hoy día se sienten acosados y están haciéndonos sumarios por acoso laboral. Están ocupando la institucionalidad y lo peor de todo es que el SAC es juez y parte. ¿Qué garantías tenemos que las investigaciones por acoso tengan el final que corresponde si ellos mismos son, designan a los fiscales, son los abogados que tienen que revisar, los mismos que estamos cuestionando, son los mismos directores que estamos cuestionando los que tienen que resolver los sumarios. No tenemos garantías para la acción gremial en el SAC. Nosotros hemos oficiado al ministro de Agricultura, al subsecretario, a la intendencia de la región respectiva, al servicio civil, a la ANEF, porque queremos que todos sepan lo que está ocurriendo hoy día en el SAC respecto a acoso sindical. Y estamos preparando, si efectivamente siguen insistiendo con esta vía, vamos a presentar una queja por el convenio 87 de la OIT, en donde hay que respetar la libertad sindical. Si acallan al sindicato, el funcionario no se va a atrever a decir nada. Y lo que estamos llevando nosotros es la voz de los funcionarios que se quejan por las arbitrariedades de las autoridades. ¿Qué le pedimos a la Comisión de Agricultura? Que asegure el respeto a la acción gremial en el SAC. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a don Claudio y a quien los acompaña. Yo no sé si alguien quisiera agregar algo de parte de los funcionarios. ¿Sí? El micrófono. Hay que identificarse. Bueno, mi nombre es Santiago Silva. Actualmente soy el tesorero nacional de la Asociación de Funcionarios. Bueno, yo lo que tengo que decir al respecto es que nosotros como asociación vamos a cumplir seis años en que no hemos propuesto eliminar una vez por todas el trato que se le ha dado a 1.500 funcionarios que estaban honorarios. Era vergonzoso tener dentro de nuestra fila funcionarios de primera, segunda y tercera clase. ¿Por qué primera, segunda y tercera? Teníamos funcionarios planta o contrata que tenían sueldo que tenían hora extra que tenían viático que tenían modernización y que tenían la ley 20.803 que la ganamos nosotros como asociación. En cambio, teníamos a personal con el mismo título prestando funciones en el mismo lugar y con un sueldo solamente de honorario. Nada más que eso, sin ningún otro beneficio. Pestando servicio en Paso Fronterizo, Putre, Xungará, ¿cómo se llama? Chacayuta. Chacayuta, con 20 grados bajo cero en la noche, 10 grados bajo cero en la noche, pasando el mismo frío, la misma hambre, las mismas incomodidades donde tenemos una diferencia tan grande en lo que es sueldo. ¿Esto qué significa para nosotros? Significa que dentro de las filas nuestras tenemos un trato laboral que es indigno y segundo lugar, tenemos también un problema de relación entre los funcionarios que ganan un poco más plata que los otros. ¿Y qué nos propusimos? Propusimos eliminar una desportual, nosotros como gremio, no como las autoridades, porque las autoridades no han hecho nada durante todos los 20 años que llevamos con los honorarios, sino que como gremio, los últimos cuatro años, nos decidimos una vez por todas eliminar ese tipo de clase de trabajadoras que nosotros teníamos. Esa gente prestaba los mismos servicios que prestábamos nosotros, inclusive firmaban documentos que eran internacionales, donde de alguna forma estaba prohibido que se cierren exportaciones de ese tipo de cosas. Hoy día, ¿qué estamos pidiendo? Estamos pidiendo que esos funcionarios pasen a ser del SAC, porque prestan una labor importante dentro del SAC y que alguna vez por todas se sientan realmente protegidos por su asociación y por sus autoridades dentro del servicio. Eso es lo que yo quiero decir con toda franqueza y quiero que ustedes, como diputados de esta nación, apoyen una vez por todas el trato igualitario a los diferentes funcionarios que prestan servicio en el SAC. Hoy día somos casi 5.000 funcionarios. Muchas gracias. Gracias, señor Silva. Vamos a... Sí, para que se identifique. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Sergio Salas, soy de Arica, soy el vicepresidente de la SAC nacional. Solamente quiero señalar en breves minutos y complementar un poco lo que dice, lo que mencionaba Claudio donde antes, un poco lo que menciona Santiago Silva, nuestro tesorero, pero desde un punto de vista operativo. Yo soy un funcionario operativo del SAC, que trabajo en la parte territorial. Trabajo en mosca, trabajo en controles fronterizos, me ha tocado trabajar en mataderos. O sea, he estado en varias situaciones puntuales del SAC durante los últimos 20 años. Y veo con mucha tristeza y preocupación que en los últimos años, en vez de ir hacia arriba, hemos ido hacia abajo. El decreto 90, que operativamente ustedes pueden pensar que es el no pago de viáticos en algunas comunas del país, tiene como consecuencia de que el funcionario tenga que almorzar debajo de un árbol en una camioneta comiéndose un pan al sol, porque eso es lo que da el decreto 90, le suprime su asignación por concepto de alimentación. Segundo, en las plantas fernadoras las condiciones de los funcionarios y funcionarias que trabajan en las plantas fernadoras aún, incluso con contratos código del trabajo, siguen siendo devorables. Es vergonzoso ver a las mujeres todavía, todavía, ocultando embarazos en las plantas fernadoras. Es vergonzoso las cargas de trabajo que tienen que concurrir nuestros compañeros de trabajo en turnos que son realmente matonescos de madrugada para cumplir con las horas del SAC. Entonces, yo pretendo que le den una mirada, por favor, señora Presidenta de la Comisión, de que estamos cayendo muchos defectos que son muy grandes en el SAC y que tienen consecuencias catastróficas para nuestros funcionarios. Acá no solamente es un tema de dinero, no es un tema solamente de querer que el funcionario público gane para él, sino que es un concepto como país de lo que estamos demostrando como una institución fiscalizadora que somos y que realmente yo creo que estamos yendo cuesta abajo. Así que esas son mis palabras y dejo aquí pensar en este aspecto pero hay muchas cosas que mejorar. Muchas gracias. Muchas gracias a Claudio Bando, al señor Silva y al señor Salas, ¿no es cierto?, por la explicación y además darnos a conocer lo que están sufriendo los funcionarios además en terreno en relación a este famoso decreto que lo tocamos al comienzo aquí, no solo para el SAC, sino para todas las instituciones del sector, dado que además es un trabajo complejo, lejano y en los sectores rurales. ministro, le ofrecemos la palabra para saber la opinión del ejecutivo. Más fácil. Bueno, presidenta, se agradece la invitación, muchas gracias, saludar a todos los diputados, a la presidenta de esta comisión de agricultura tan importante para el futuro nuestro, saludar muy especialmente a Claudio Banda, a todos los funcionarios del SAC que lo acompañan y bueno, muy interesante la exposición de don Claudio, me hago cargo de lo que pueda, otras cosas, desgraciadamente don Claudio, llevamos una historia de muchos, muchos años que muchas de sus demandas no se han ido arreglando año a año y llegamos a una situación que de acumulación de muchos años de falta de diálogo, lo que lamento mucho, esta falta de diálogo que ha habido entre los funcionarios del SAC y las autoridades. Creo que el estilo de los que entramos hoy día es dialogar, dialogar, dialogar todas las veces que sea necesario con la gente que trabaja en nuestro ministerio que son más de 10.000 personas y que son más de 12 servicios, no solamente tenemos un servicio, tenemos 12 servicios de 10.000 personas y un presupuesto de 1.000 millones de dólares donde la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados sabe que 500 millones de dólares de ellos se destinan a INDAP, una de las instituciones más lindas que tiene este Ministerio de Agricultura y que va en atención a desarrollar el mundo rural. Primero, quiero destacar la importancia que tiene el SAC. En un país que el PIB agrícola es un 3,2%, pero si vemos ya el PIB encadenado agrícola es más de un 10%. Hace que el SAC cada día tenga más trabajo, cada día tenga más servicios que otorgar, ¿no es cierto? Dado a este crecimiento enorme que ha tenido la agricultura chilena en los últimos años. Veíamos ayer un reportaje solamente de la fruticultura del 2006, 1.500 millones de dólares al 2017, 6.000 millones de dólares. Un esfuerzo que hace más de un millón de personas que trabajan en la agricultura y más de 300.000 agricultores que tiene este país. hay un aumento de exportaciones, hay un aumento del PIB, ¿no es cierto? Y que trae eso, hay una presión creciente de plagas y enfermedades que por un lado todos los años tenemos el mismo presupuesto, pero las exportaciones crecen y las plagas y enfermedades que tenemos son nuevas, ¿no es cierto? Podemos hablar de muchos ejemplos, llegó la Oesia Botrana, llegó la Drosófila Suzuki, llegaron tantas, los chinches y llegaron tantas enfermedades, ¿no es cierto? Como el loquen en las colmenas y efectivamente el SAC va adquiriendo cada día más importancia y la gente que trabaja en él cada día para nosotros son más importantes. Vemos el próximo cuadro, Andrés, vemos que Chile del año 90 al 2016, miren la curva de ventas que hemos tenido, ya estamos exportando 16.500 millones de dólares y yo creo que esta temporada vamos a llegar a exportar 18.000 millones de dólares. por eso es que para nosotros es tan importante lo que en este servicio ocurre. Pero nos hacemos cargo del proyecto y vinimos acá don Claudio para ponerle el pecho a las balas. Yo no sé si anteriormente le ha tocado estar en esta misma sesión con el ministro de Agricultura, no sé cuántas veces, no muchas, ya, pero estamos aquí don Claudio para ponerle el pecho a las balas, para hacernos cargo de nuestros 12 servicios y de nuestras 2.000 personas y creemos en el diálogo siempre, no creemos sí en los chantajes, pero siempre en el diálogo y siempre también en el derecho a huelga que tienen todos los servicios y empresas de este país. Pero número uno diálogo, número dos diálogo, número tres diálogo, especialmente cuando llevamos tres meses en el gobierno y esperemos don Claudio que el servicio agrícola y ganadero nos dé la oportunidad de mostrar este espíritu constructivo y este espíritu de diálogo porque si alguien quiere que le vaya bien al SAC es este ministro de Agricultura y los que estamos hoy día en el gabinete. Queremos hacer lo que otros no han hecho y por eso estamos acá. Hay una ley de planta al SAC 1990 que aumenta 1.205 funcionarios. Lo que nosotros venimos a decirle Presidenta es que no podemos estar más de acuerdo con esta ley y no podemos encontrar más justa esta ley y no podemos sino valorar el trabajo que aquí se ha hecho. Fíjense que este servicio del que no queremos hacer cargo y que venimos a poner justicia tiene 147 personas de planta 2.251 personas a contrata 1.297 personas que son código del trabajo tenemos 3.695 funcionarios tenemos más de 1.000 personas a honorarios en la temporada y que es lo que queremos hacer hacernos cargo de llevar 3.009 personas a planta lo que ningún otro gobierno ha hecho anteriormente porque vemos que esto no tiene presentación ¿no es cierto? y es por eso que venimos hoy día a respaldar esta ley y a respaldar este proyecto que muchos de los que están aquí han construido ¿y por qué? porque si vemos lo que ha ocurrido en la historia vemos como el número de inspectores en establecimientos pecuarios ya tenemos a más de casi 400 inspectores en el 2002 teníamos un poquito más de 50 el número de certificados subsanitarios de exportación emitidos por este servicio hoy día son más de 38 mil y el año 2008 eran un poquito más de 27 mil vemos como el número de certificados subsanitarios de exportación emitidos por año por el SAC el 2008 eran 28 certificados emitidos hoy día son más de 38 mil pasajeros inspeccionados el 2005 teníamos un poquito más de 6 millones hoy día tenemos 13 millones en los medios de transporte inspeccionados por el SAC hoy día son más de 2 millones de inspecciones la frecuencia de intercepciones hoy día son más de 230 mil número de atenciones denunciadas entre el 2011 y el 2016 de la fauna silvestre hoy día son más de 2 mil 663 atenciones vemos certificaciones de subdivisión de pedidos rústicos del DL 3516 hoy día son más de 11 mil 664 solo en el año 2016 vemos que el número de muestras analizadas de laboratorio de los aguirre Valparaíso Bío Bío y los lagos son más de 330 mil entonces estamos ante un servicio muy importante para nuestra agricultura y su desarrollo y queremos con todos los medios a nuestro alcance hacer de que el servicio agrícola ganadero esté en las mejores condiciones posible todos sus funcionarios y es por eso que venimos hoy día don Claudio y presidenta a respaldar a respaldar este proyecto de ley entonces lo que sí hoy día no podemos hacernos cargo de las nuevas demandas que don Claudio aquí ha planteado ¿no es cierto? porque es primera vez que las conocemos ¿no es cierto? nos dice don Claudio que nos hizo llegar un oficio ¿o no Claudio? señor ministro yo tuve con usted reunión en el primer mes de integración del gobierno y le presentamos el proyecto lo mismo que presentamos aquí se lo presentamos en su gabinete con todo su equipo el tema lo que está hablando el tema de los honorarios no, no pero si puedo terminar yo si no, no lo que hoy día ha planteado ah no los dos puntos los dos puntos dicen no 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 si ya listo no hablo don Claudio las dos nuevas bueno leeremos con mucha atención todos sus planteamientos pero don Claudio con la misma franqueza que usted habla yo tengo que hacerme cargo de un punto que si me puedo hacer cargo hoy día que yo me alegro que esté conversando tan coloquialmente usted yo me alegro pero usted tiene que dirigirse a mí a mí me gusta mucho porque quiere decir que estamos en un buen ambiente en eso es un gusto verlos conversar tienen que dirigirse a través de la presidencia sí ya eh presidenta perdón usted sabe que estamos partiendo en este en este nuevo mundo eh presidenta lo que sí me gustaría decirle a don Claudio que nada más lejos de nuestro espíritu es esta eh persecución sindical que le llama don Claudio o como le llamo eh intervención sindical lo encuentro don Claudio súper injusto eh lo encuentro me duele la crítica creo que no ayuda a nuestra buen entendimiento que hemos tenido en esto porque nada más lejos don Claudio de nuestro espíritu nosotros eh venimos a eh bueno yo me di por aludio eh pero eh bueno nada más lejos de nuestro espíritu y si no de nuestro gobierno me equivoqué ya muchas gracias presidenta le parece primero yo creo que todos nos alegramos en la comisión de que de que exista un espíritu ¿no cierto? de entendimiento de diálogo y de reconocimiento del trabajo mutuo yo creo que eso es muy importante o sea y que tiene que ver con ojalá tuviera esto de las políticas de Estado o sea que hay una institución que es prestigiosa de una tremenda historia y que se ha trabajado en un gobierno que se respalda en otro y que vemos cómo podemos continuar con el trabajo o sea de verdad yo creo que ha sido una muy buena una muy buena escuchar a los dos ha sido ha sido muy bueno y voy a ofrecer la palabra yo tengo algunas dudas solo decir que si hay acuerdo yo tengo la propuesta si les parece a los de la que votemos en general el proyecto de acuerdo o sea el proyecto de ley diga que lo votamos votar en general y que podamos ir son cuatro artículos y un artículo transitorio y yo creo que yo no me esperaba esto cosa que que lo felicito ministro nos alegra muchísimo que sea así muchísimo que sea así debe ser porque usted ha sufrido en carne propia lo que significa no tener un sac potente ahí como quizás como como agricultor que se entiende que esto es vital ¿va? entonces si si lo tienen a bien los diputados después de las preguntas podemos votar en general el el proyecto y después continuar con el articulado en particular en las próximas sesiones ¿si? ¿les parece? muy bien lo acordamos y vamos a entonces a dar espacio a las preguntas diputados flores tienen la palabra gracias presidenta estimados ministros estimados dirigentes la verdad es que con lo que acaba de plantear el ministro un poco se descoloca lo que yo pensaba plantear en realidad lo que lo que iba a hacer era pedir pedir respuesta pero en todo caso igual lo menciono porque la verdad es que ya llevamos casi cuatro años discutiendo esto no no digo mal hace cuatro años discutimos esto y se acordó se acordó un camino con el gobierno con cifras exactas con plazos para poder llevar a la mitad de los funcionarios a un a un régimen de normalización ahora ahora el problema que aquí plantean el tesorero de la asociación gremial es el problema de los funcionarios públicos de chile porque tal como lo ha señalado reiterada y reiterada y reiteradamente la nef más del 70% entiendo que más del 75% de los funcionarios públicos de chile están a contratas honorarios esa es la realidad y lo hemos venido ocultando y tapando una ilegalidad por cuanto sabemos la restricción que tienen los servicios públicos respecto de la tasa máxima de funcionarios en esas condiciones laborales pero lo hemos venido tapando todos los años a través de la ley de presupuesto y con esa la legalizamos por un año bueno ¿cuál es la diferencia entre el SAJ y algunos otros servicios también con el resto de los servicios públicos? es que el SAJ tiene en su esencia un rol fiscalizador que no puede ser asumido si no hay responsabilidad administrativa ese es el término exacto que se utiliza en la administración pública para que efectivamente un funcionario tenga responsabilidades y en consecuencia también se pueden hacer procedimientos cuando no las cumple un funcionario no tiene responsabilidad administrativa desde el punto de vista legal y cuando Chile país importador de algunas de algunos insumos o de algunos alimentos y exportador por naturaleza de la mayoría lo que podemos producir en calidad porque nos diferenciamos del resto del país la verdad es que estamos descansando en un servicio que tiene el rol principal de asegurar la calidad y que en estricto rigor los funcionarios que cumplen ese papel no están calificados desde el punto de vista legal para asumir ese rol no hablo de la calificación técnica estoy hablando de la calificación administrativa entonces al final de cuentas nos hipotecamos como país aquí hay un lío mayor y la verdad es que el que paga los platos rotos somos todos el productor el comerciante toda la cadena económica que tiene que ver con lo que hemos buscado durante mucho tiempo bueno la verdad es que molesta y en lo personal creo que no me atrevería a hablar por toda la comisión pero creo que el sentimiento en general es que uno se molesta y se siente bastante inútil cuando se toman acuerdos se discute larga y se sudamente se sacan informaciones retrucamos nos enojamos nos abuenamos en fin y se buscan acuerdos entre el ejecutivo los gremios el parlamento y trabajamos nosotros cuando empezamos a discutir el servicio nacional forestal el año pasado respecto de la situación de los funcionarios pasamos a la CONAF porque ya para nosotros el SAC había pasado la historia digamos acuerdo tomado nos dimos la mano todos aplaudimos y partimos por lo tanto el SAC listo está resuelto entramos con la CONAF y nos dicen del PRODESAL nos dicen de los PDTI cuando nos toca a nosotros que también es una preocupación y resulta que nos damos cuenta que lo del SAC no avanzó avanzó una partecita pero los sustantivos se quedaron afuera entonces yo me alegro presidenta de que estemos de verdad y espero que sean intenciones no tengo por qué dudarlo lo que dice el ministro pero que en definitiva el ministro es el ministro de agricultura pero aquí los hombres malos siempre han sido los ministros de hacienda si es el problema son todos amarretes parecieran que son de otro país pareciera que en definitiva cortan a todos por igual entonces en definitiva yo me alegro que el ministro Wóker hoy día se ponga del lado no solamente de los funcionarios se ponga del lado de Chile si es el tema si el SAC es distinto para lo que nosotros queremos así que nada más presidenta para decirle que me alegro mucho que estemos llegando a este punto gracias muy bien muchas gracias diputados Flores diputados Barros y posteriormente diputados Líder gracias presidente bueno no hay ninguna duda y creo que lo dicho por el ministro remarca el compromiso absoluto del reconocimiento de la importancia y a mi me da tanto gusto tener un ministro que sabe exactamente de lo que está hablando y me parece innecesario remarcar la necesidad y la importancia que tiene el SAC en el desarrollo de nuestra agricultura nuestras exportaciones de la protección de nuestro patrimonio fitoso sanitario y estoy contento que usted haya recabado el acuerdo para votar en general este proyecto como una señal de respaldo de esta comisión como lo ha pedido don Claudio pero respecto de este proyecto de ley lo que está plasmado en los documentos que obran en nuestro poder porque respecto de nuevas demandas que pueden ser muy atendibles tendremos que abocarnos a seguir trabajando pero me parece que estamos por el ámbito de la ley y por nuestras atribuciones además estamos absolutamente circuncritos al proyecto de ley que tenemos en la mesa no podemos decir fíjense que nos encantaría que todos tengan un grado más a partir de una serie de circunstancias que encontramos que probablemente tienen toda la razón pero tenemos un proyecto de ley que ya viene en su articulado en su artículo transitorio con cargo al presupuesto del servicio del río de Canaver y con cargo al tesoro público que al final todo fue con cargo al tesoro público la ley de exonerados tan discutida y con tantos problemas también venía con cargo al tesoro público y hay otros proyectos de ley que también tienen cargo al tesoro público que supera con creces lo que es la partida presupuestaria del tesoro público hay que dar cuenta de una realidad país lo que sí yo no quiero dejar pasar con el mayor respeto y el cariño que yo tengo por el SAC por la experiencia que me ha correspondido profesionalmente mi vinculación con el SAC yo no puedo dejar pasar que las medidas sean ir al mundo a descalificar los procesos que hacemos en Chile eso sí que me parece un chantaje y quiero dejarlo claramente establecido porque no me parece una buena práctica con un ministro que ha venido aquí está sentado al lado de la asociación de funcionarios que ha planteado el apoyo restricto al proyecto que ha tomado nota de las nuevas demandas y que obviamente un ministro no puede decir ¿sabe qué más echémosle con lo ya nomás? No lo que sí a mí no me parece que la respuesta a la buena voluntad de esta comisión del ministerio sea una suerte de amenaza que van a ir a los mercados mundiales a desacreditar lo que ha costado tanto construir en nuestro país eso me parece que en un ambiente de diálogo definitivamente no ha lugar porque estamos todos de acuerdo que estamos acogiendo estamos tomando nota de aquellas circunstancias y situaciones que las podemos compartir pero que respecto a las cuales no tenemos atribuciones más allá del diálogo y de la razón fluida y con respeto y sin los chantajes particularmente porque al final esto pasa lo mismo que en las paltas de Petorca por un tema de mal manejo de agua de sobre dudación de derechos asignados de manera provisoria salieron a decir al mundo que las paltas poco menos que tenían sangre no pues en Chile nos cuesta todo tanto démonos cuenta lo que ha costado construir todo y me parece que esa no es la salida así que yo feliz presidenta vamos a votar a favor tomamos nota de las situaciones a mí no me parece que la gente tenga que almorzar un sándwich debajo de un árbol en la cameta no me parece pues tendremos que ir construyendo sería bueno que citáramos a la DIPRES a mí me parece que los ministros de Hacienda pueden ser incluso un tanto desagradables para todos nosotros pero gracias a esos ministros de Hacienda sean del gobierno que sean es que Chile goza de una credibilidad que otros países no gozan miren ustedes a nuestros vecinos argentinos miren ni hablar Venezuela etcétera gracias a que esos ministros dicen ¿saben qué más? podemos llegar hasta aquí no más porque si sobregastamos al final alguien paga la cuenta de esta fiesta y eso espero que Chile sea una norma a seguir así que yo feliz voy a votar a favor el proyecto de ley me parece que fue un proyecto que ha sido discutido a partir de las iniciativas de diálogo que ha tenido el mismo acción de funcionarios del SAC acá les reconocemos las deficiencias que había en el pasado y seguiremos trabajando en el futuro pero a mí no me cabe otra cosa que manifestarme sobre el proyecto de ley que tengo aquí arriba de la mesa más allá de anotar nuevas demandas que pueden ser muy legítimas pero tenemos que al menos pronunciar y avanzar porque así se construye el país gracias yo primero decir que le tocó primero a don Claudio Bando a Banda a decir no es cierto argumentar frente a lo que plantean los funcionarios yo creo que no sabía lo que iba a plantear el ministro ninguno de nosotros lo sabía y yo creo que todos venían un poco con la pluma puesta entonces nos sacó las plumas inmediatamente nos sacó las plumas inmediatamente entonces yo creo que toda argumentación se cae se cae entonces yo la verdad que por eso creo que estamos todos hoy día contentos con esta respuesta si bien yo creo que hay una sola demanda que tiene que ver con el aumento del grado de los que están pero que podemos ir conversando pero las otras demandas son demandas generales de los funcionarios públicos o sea el decreto 90 estamos complicados en todos los servicios públicos o sea uno va a una inauguración están los funcionarios del ministerio de obras públicas alegando por esto entonces este no es un problema del ministerio de agricultura que tenemos un problema con el ministro de hacienda ¿no es cierto? con los ministros políticos que tenemos que ver o disminuyen los PMG o modificamos los PMG o cómo vamos a hacer con la función pública que tiene el ministerio el ministerio de la vivienda que también está súper súper complicado para la fiscalización de la obra bueno ofrezco la palabra al diputado Alinco ¿me parece alguna dificultad? no tomamos la votación en general muy bien señora Alinco señora Alinco señora Alvarez a la banca señora Alvarez señora Ginny Alvarez a favor señor Barros con el mayor gusto a favor señora Carvajal señor Flores a favor señor Jurgensen señora Nullado a favor señor Pérez señor Ratkett a favor señor Sauerbaum a favor señor Rutia a favor señora Sepúlveda a favor muchas gracias si está al puesto 10 votos a favor como estaban las dos partes afectadas de acuerdo entonces se produjo esta votación unánime de los presidentes de la comisión aprobado aprobado en general aprobado en general ¿qué voy a decir yo presidenta? usted de verdad no 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 todo lo contrario no es que esto demuestra cuando hay un representante del gobierno un ministro en este caso que maneja el tema reconoce la importancia de la institución cuando tenemos dirigentes que también manejan el tema y reconoce la importancia de la institución y la importancia de los trabajadores por supuesto entonces como le decía acá al compañero Flores es un récord que ojalá siga así y bueno el SAC ya se ha dicho acá la importancia que juega en todos los en todos los aspectos así que felicitar a Menito felicitar a los trabajadores y sigan contando con esta comisión que le diga al presidente que estamos haciendo la pega no me voy a tiritar la mano a mí siendo de oposición votar a favor de un proyecto que vaya en beneficio del país y los trabajadores muy bien muchas gracias diputado linco diputada emilia enullado presidenta debo valorar el ejercicio democrático que han llevado a cabo esta asociación de funcionarios del SAC por lo tanto se valora también la paciencia y la sabiduría que han tenido durante estos seis años mantenerse con sus propuestas vigentes y por lo tanto creo que también es importante reconocer la voluntad política del ministro y que esa efectivamente pueda llevarse a cabo como hay voluntades que se demuestran precisamente en documentos pero posteriormente con el presupuesto se plantea algo distinto yo lamento que se haya permitido rebajar por la vía de este decreto 90 el presupuesto entendiendo que hay que hacer hay que hacer más resolutivo en diversos temas que están abordando tanto los funcionarios y al mismo tiempo en la propia infraestructura que debe mejorarse en el SAC hay situaciones que ellos han denunciado y que no son temas nuevos sino son temas que ya debieran haber tenido una fiscalización mucho más tal vez a través de una documentación de parte del ministro ojalá se pudiera dar como el caso de donde hay oficinas de atenciones y donde precisamente en las fronteras se requiere tener de mejor implementación también también con mucho más seguridad los viáticos de aquellas personas que trabajan especialmente el trato con las mujeres funcionarias del SAC por lo tanto sigo manteniendo esa preocupación independiente de que podamos aprobar precisamente el protocolo lo que ellos han trabajado a partir de estos seis años que han manifestado y la voluntad política que tiene actualmente el ministro pero sigo manteniendo esa preocupación que ellos han planteado y el poder rebajar viáticos donde ellos tienen que llegar a diversos lugares precisamente comparto las distancias en las que muchos tienen que ir que son sectores bastante difícil acceso entonces por lo tanto creo que se debe seguir manifestando por la buena gestión también señor ministro por la voluntad que usted ha manifestado de que esta mesa tripartita o de cuatro no sé cuántos son los que van a permanecer es importante seguirlos escuchando y seguir avanzando porque si no se hubiese bajado el presupuesto serían otras las condiciones en que debiéramos estar atendiendo una institución tan importante como es el SAC gracias ¿Puedo hacer la palabra? Bueno entonces me la doy yo porque tengo algunas preguntas Nunca ministro se nos ha entregado el dato duro en relación a lo que recauda el Estado a través del SAC en relación a todos los servicios que entrega yo creo que sería muy interesante y sobre todo un argumento importante para el ministro de Hacienda para varias cosas la posibilidad de que ustedes nos dijeran cuánto es en materia de exportación en materia de certificación ¿no es cierto? muchas cosas que se hace en la empresa privada y que nosotros queríamos tenerla precisamente como un insumo para lo que tenía que ver con los funcionarios de honorario con lo que estaban pidiendo de planta etcétera entonces si no sé si quieren que lo pidamos por oficio o si nosotros fuera suficiente sería mejor pero lo hemos pedido por oficio no nos han respondido con claridad a ver si nos pueden si nos pueden decir cuánto es pues yo tengo la impresión aquí que el Estado está haciendo un negocio redondo con el SAC ¿ah? porque lo que se paga por caja lo que se paga por inspección ¿no es cierto? etcétera a ver si nos pueden hacer llegar esa cifra en forma de clozada porque eso no serviría mucho ministro para el minuto de negociar el presupuesto de la institución hay varios nos pasó con la CONAF también en lo que tiene que ver con lo que ellos reciben en parques nacionales y como esos parques nacionales no les llega nada en términos de cómo van recuperando también ese patrimonio yo creo que uno de los pocos ministerios que hace un trabajo donde le entrega al tesoro público algunos recursos lo otro me interesaría saber de estos más de 15.800 millones que están pidiendo en régimen cuál es lo escalonado porque lo que vamos a tener que hacer es asegurarnos que esto quede en el presupuesto de la nación entonces para ver cuánto va a ser la proporcionalidad del tesoro público cuánto va a ser la proporcionalidad del si no la tienen ahora la información la podemos ir viendo en lo particular pero es para tenerlo a la vista cuándo va a ser tesoro público cuánto va a ser SAC y qué es lo que se va a significar para la intentación de ese aporte que va a ser me gustaría tener claridad además de cómo van a quedar los honorarios si bien yo estaba revisando el articulado entonces chequear bien en qué condiciones van a quedar los honorarios porque si hay algo ahí usted me explica porque si hay algo que me gustó es que el código del trabajo es sólo transitorio o sea el código del trabajo sólo es y lo que nos preocupaba en la legislatura pasada es que la mayoría de las modificaciones de planta o las modificaciones del personal se estaban haciendo a costa del código del trabajo algunos funcionarios por ejemplo en el ACONAF querían quedar el código del trabajo pero nosotros veíamos que ahí había una desprotección importante a lo que tenía que ver con la función pública entonces bueno hay algo que nos hacía ruido bueno pero si ellos querían tuvimos que hacerlo así ¿cuántos eran los años escalonados? y si nos pudiera ministro y no queremos abusar de su buena voluntad pero sólo para saber y a ver qué negocio podemos hacer con el ministerio de Hacienda y con la información que nos va a entregar en la primera pregunta ¿cuánto significa el aumento de estas personas que hoy día están ya en este aumento de un grado en las personas que están en la planta porque uno tiene que ver la sensación de que son las personas de mayor edad que van a jubilar luego entonces porque ninguno de los jóvenes de las jovencitas que han entrado en los últimos 20 años a la institución 25 años han entrado a la planta ninguno entonces son personas que ya muchísimos muchísimos años que están en la planta y además encargo muchos de ellos en grados inferiores entonces ver qué es lo que están ahí porque ellos valoraban mucho más yo lo recuerdo así mucho más la estabilidad ¿no es cierto? la estabilidad que la renta eso era su digamos lo que valoraban mucho más entonces a ver si podemos hacer el ejercicio ahí ministro si fuera posible chequear qué significa eso porque a lo mejor es absolutamente marginal lo que estamos hablando y podemos con el argumento que nos puede dar en la primera pregunta a lo mejor podemos hacer algo eso vamos a dejar la palabra al ministro y después se las damos a los dirigentes o prefieren los dirigentes primero ministro sí los dirigentes don Claudio se puede señor Silva sí muy bien yo quiero hacer una aseveración a la a la información que entregó el ministro la estadística que él mostró corresponde al año 2016 por si acaso no al 2018 que estamos hoy día es al 2016 por eso que de repente no me cuadraban las cantidades que él tenía ahí con las que nosotros teníamos hoy día eso quiero dejarlo claro para todos los señores diputados que existen porque de alguna forma no tenemos los valores que están apareciendo en nuestro informe eso más que nada yo también le voy a entregar otro detalle el ministerio de hacienda en la negociación que hizo con el ministerio de agricultura y el SAC y la PSAC le prohibió al SAC que lo que le enviara como datos no fuera por oficio porque el SAC no le estaba entregando todos los detalles de los datos duros para la negociación fue tal el revés que la negociación firmada con la PSAC costaba 3 mil millones en una semana y en la semana siguiente costaba 7 mil millones todo por datos mal entregados entonces señor ministro sus datos de personal no están adecuados si nos entregó el SAC no son los que corresponden tiene que pedirle mejores datos al SAC y también nosotros quisiéramos decirle algo que le hemos dicho a las autoridades por favor por favor lo antes posible tomen posesión de los cargos en el SAC todavía tenemos en el mando directivo funcionarios del gobierno anterior y nosotros queremos entendernos con el actual gobierno queremos que las políticas públicas del actual gobierno se reflejen en el servicio agrícola y gananero claramente tenemos operadores políticos en el SAC crear un subdepartamento de estudio para meter a gente que era asesora del director anterior y ahora aparecen disfrazados de funcionarios en el departamento con cargos como técnico SAC discúlpeme llegaste de la calle vuelve a tu lugar terminado el gobierno es mínimo queremos que se respeten aquí las condiciones de funcionarios SAC los funcionarios que son del SAC y acceden a cargos pueden volver al SAC según nuestra política oficial de las personas pero los que no venían del SAC por favor que tengan un mínimo de consideración que llegaron con el gobierno y deben irse con el gobierno que se fue hoy día hay un nuevo gobierno lo único que no se han enterado son los operadores el resto nosotros los funcionarios discúlpenme me gustará no el nuevo gobierno pero es el nuevo gobierno y debe debe gobernar con todos los espacios que tiene que hacerlo y por favor lo antes posible hoy día no sabemos tenemos que conversar con el uno con el dos con el tres no sabemos para dónde va etcétera y discúlpenme queremos que haya luego un director nacional del SAC directores regionales que tomen los cargos que corresponden porque queremos la nueva política oficial en el SAC y los operadores políticos para la casa por favor nosotros respecto a yo quiero aclarar algo que lástima que no esté el diputado que habla pero no son nuevas demandas las que estamos haciendo por favor y que se entienda todo esto son años de negociaciones la planta es uno de las negociaciones pero de los 15.000 millones la planta es la más barata vale 2.300 millones lo que lo que es lo que es caro aquí es el reconocimiento de la deuda de los honorarios permanentes llamado posteriormente contratas con su mejoramiento de grado pero tampoco lo estamos pidiendo todo en un año para ello estamos pidiendo un escalonamiento que está diseñado por Hacienda o sea es una co-construcción que costó hacerla difícil que no no resuelve los problemas salariales de ellos reales no los lleva a sueldo sac debo decir de que Hacienda estuvo por poner una parte del dinero que corresponde a ello y nosotros insisto estamos viendo con esta negociación el vaso medio lleno por eso una cosa es la ley que nosotros aplaudimos que se haya establecido aquí todo el desarrollo el inicio del desarrollo de la ley pero el mejoramiento de los honorarios va en protocolos que hemos firmado con Hacienda y que esperamos que Hacienda reconozca porque si lo reconoce van a ir esos presupuestos en el mensaje de la ley de presupuesto 2019 y ahí creemos que el ministro puede jugar un rol muy importante y termino disculpenme nosotros no estamos chantajeando a nadie no es la cultura de los funcionarios públicos chantajear nosotros lo que estamos diciendo es que no vamos si nos rebajan los presupuestos para las acciones y si las acciones se hacen se hacen igual quiere decir que esa plata sobrada en el SAC disculpenme nosotros le estamos diciendo a los funcionarios de todo el país si te quitaron viáticos hora hecha jornadas y así toda la pega como corresponde con la misma calidad esa plata estaba abultada en el SAC lo cierto es que no es así si estamos haciendo las mismas pegas es porque estamos una pega que le correspondía una inspección de una hora la estamos haciendo en 15 minutos por favor entienda lo que estamos diciendo entonces ¿cuál es la calidad que le estamos asegurando al mercado japonés al mercado coreano al mercado europeo nosotros los funcionarios no votamos el mercado de la cadena europea en el gobierno de Piñera 1 fue las acciones del gobierno las que hicieron que los inspectores dudaran que se estaban haciendo todas las acciones SAC en ese momento lo que estamos diciendo nosotros aquí es que nosotros no vamos a ser cómplices de esto me falta el recurso voy a tener que informarle a la asociación de los recursos que están faltando de cómo estoy haciendo la pega y nosotros tendremos la información se la entregaremos primero a las autoridades nacionales del SAC del ministerio y donde donde la escala que corresponde si nosotros no somos enemigos tampoco estamos todos fortaleciendo pero lo cierto es que si hay fallas estructurales en el sistema de cumplimiento del protocolo nosotros no vamos a hacer que no oculte esa información va a ser es información pública por ley de transparencia cualquiera puede esa información nosotros estamos diciendo de que no pueden recortarnos 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 y pensar que no está pasando nada en el SAC discúlpeme el SAC es importante en el sector exportador silvogropecuario es clave las acciones que estamos haciendo son de calidad estamos diciendo que son de calidad si nos quitan el presupuesto ¿qué está ocurriendo? entonces lo otro es que tengamos una mochila de presupuesto que siempre fue sobredimensionado y aquí valoro que el ministro hable de las nuevas plagas porque toda nueva plaga es un gran dolor de cabeza porque la paga el mismo SAC del control y no vuelve esas platas al presupuesto del SAC entonces tenemos primero el Estado necesita presupuesto recorte presupuestario recorte presupuestario dos plaga número uno plaga número tres el presupuesto discutido por los diputados y aprobado para la gestión del año se ve mermado y la gestión la mala gestión discúlpenme la dirección del SAC durante el gobierno de la nueva mayoría fue pésima devolvió grandes sumas de dinero mal gestionada ¿qué responsabilidades tuvieron? cero responsabilidades ahí están todavía gobernando hoy día en el SAC entonces nosotros estamos diciendo nosotros rayamos una camioneta sumario nosotros hacemos cualquier acción involuntaria respecto a esto y tenemos que responder por nuestras acciones hoy día tenemos dirigentes sumariados por acoso laboral que en definitiva se ofenden porque les decimos esto se ofende cuando decimos que se están cambiando la chaqueta de un cargo para otro para esconderse en el SAC se ofenden y ahora tenemos que responder por ello por injuria y calumnia no nosotros si no somos nosotros que decimos lo que ocurre en el SAC ¿quién? el funcionario está temorizado porque sabe que la autoridad le va a poner el pie si grita lo que está ocurriendo el ministro tomó una gran decisión con respecto a lo que ocurría en la región de los lagos y el SIRS excelente tenemos que desenmascarar las situaciones que son irregulares en el SAC nosotros estamos para eso y le estamos diciendo al funcionario cero actividad irregular porque nosotros no te vamos a prestar la ropa para encubrir una acción que no corresponde como gremio vamos a pelear por los derechos funcionarios y eso es lo que nos corresponde y venimos a decirlo claramente aquí a los diputados señores diputados tenemos un plan de fortalecimiento negociado por más de dos años con Hacienda con los técnicos de Hacienda en donde los técnicos del Ministerio de Agricultura estuvieron presentes invitamos al nuevo Ministerio de Agricultura a que se haga presente y entienda el diálogo y muestre una señal para el mejoramiento de los códigos del trabajo muchas gracias ofrezco la palabra diputado Jorgensen gracias presidenta solo agregar mi voto a favor por el proyecto en general que se acaba de aprobar habría unanimidad para poder abrir la votación habría unanimidad para abrir la votación y para que pueda votar el diputado Jorgensen si no hay problema gracias presidenta se incorpora su voto habría alguna alguna opinión o que alguien que no ministro tiene la palabra ahí bueno presidenta primero estoy muy contento por la agricultura chilena de este acuerdo como aquí se ha dicho habrá tanto que seguir conversando negociando evaluando pero partimos bien esta relación con el SAC en una en un servicio que para nosotros es fundamental o sea el SAC es me carga esta palabra pero es 24-7 todas las exportaciones de Chile pasan por el servicio agrícola y ganadero me faltó decir que más de los 240 países que hemos conquistado ha sido fundamentalmente gracias a este patrimonio fito-hizo-sanitario que tenemos en Chile hace muy poco tiempo me tocó asistir a una reunión del MERCOSUR con muchos otros ministros del barrio y la verdad que el nivel de seriedad que nosotros tenemos respecto a otros países es muy distante y yo creo que todo este esfuerzo que ha hecho el SAC todo este esfuerzo que ha hecho el país en ser un producto inocuo donde haya trazabilidad seguro ha sido fundamental para este desarrollo agrícola que ha tenido Chile ¿cómo se entiende que en China un ciudadano chino prefiera consumir un producto chileno que chino porque le da más seguridad al chileno entonces creo que estamos llegando a un acuerdo muy importante será el primero de muchos don Claudio para resguardar esta meta que tenemos como país de transformarnos en esta gran potencia agroalimentaria así es que muy contento presidenta por este acuerdo también decir que tenemos ya que aquí se ha aludido al ministro de Hacienda un ministro que entiende en profundidad el tema agrícola nos hemos reunido con él cuatro o cinco veces en estos tres meses y realmente el ministro de Hacienda demuestra la mejor disposición para con nuestro sector agrícola y sabe del potencial que tenemos le haremos llegar presidenta lo que usted nos ha pedido ya sea por oficio ya sea por forma menos formal pero creo que chimbaronguina hoy día me dijeron que no ya claro este ministro representa las 15 regiones más una ya no a la que he vivido los últimos 30 años no solamente eso así es que le hacemos llegar esa información y también iremos pensando lo que aquí presidenta se nos ha planteado para el futuro y la mejor disposición de parte del ministerio de agricultura yo me alegro tanto de esta reunión yo creo que ha dado muy buenos frutos creo que vamos avanzando que es lo más importante una institución que todos reconocemos la importancia que tiene y yo creo que sería muy importante conversar con el ministro de Hacienda con las cifras en la mano de lo que el SAC produce y lo que podría producir si seguimos subiendo las exportaciones así que nos alegra mucho y para el itinerario que tenemos vamos a esperar entonces lo de la organización mundial de comercio la observación de lo de la leche si no es que vamos a hacer el resumen de lo que vamos a hacer entonces vamos a lo que tiene que ver con la organización mundial de comercio hasta el 26 el día 31 vamos a empezar la discusión en particular y mientras tanto las dos últimas semanas entonces vamos a abocarnos a lo que tiene que ver con el proyecto del SAC ¿si? ¿les parece? bien por haberse terminado esta sesión levantamos gracias gracias